muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo un unboxing hoy vamos a ver qué es lo que he comprado no tengo el cúter no sé qué pasó con mi cúter vamos a abrir esto con una lapicera si es que puedo aquí en concreto hay un cubito de la tienda qrubik de mendoza argentina y es el este cubo ya me parezco ya saben quién abriendo paquetes así al mayo en eso este cubo es el que llamaron edge turning octaedro o sea octaedro que gira por las aristas o también lo han llamado cubo géminis no sé por qué o también hay quien lo llamó como nuestro amigo rubik world la mini etan o la etan de bolsillo aquí tenemos y vino con una bolsita una bolsita de regalo de la tienda aquí está el cubito una base una bolsita nada más por aquí vamos a sacar esto sacar esta base y vamos a proceder a ver el cubito es lo que nos interesa aquí de lan lan yo creo que el nombre correcto sería edge turning octaedro aunque en la caja no dice nada lan lan no pone los nombres en la caja a ver qué dice acá si edge turning octaedro sería el nombre especificado por por lan lan no sé por qué figuraba en alguna página como cubo géminis que tengo que volver a utilizar no se puede abrir se puede ya estaba usando la lapicera la estoy usando de de cúter este cubito la verdad que es un cubo muy interesante ahora les voy a explicar por qué porque más o menos el concepto lo tengo visto de alguna review de algún canal rubik world lo creo que hasta hizo un tutorial tiene tiene un unboxing y tiene creo como un tutorial y bueno aquí la tenemos es un cubo muy lindo estéticamente muy lindo él lo llamó la mini etan o la etan de bolsillo porque realmente aunque no sea el mismo cubo quiero sacarle el plastiquito ese protector típico de lan lan que se sobrepasa de la línea de la pieza y después molesta para el giro a ver si yo le puedo sacar esto no estaría podiendo bueno después se lo saco voy a hacer una pausa bueno y ahí se lo saqué estaba pegado de una manera que casi casi que me cargo el sticker bueno aquí dice etan lo típico de la firma de el diseñador eitan que se puede leer tanto de un lado como del otro muy curioso y luego el loguito de lan lan y de qué se trata este cubito como su nombre lo indica diríamos es un cubo que gira por las aristas de esta manera este eje de giro sería la lista y en concreto es un curvicópter 3 si se quiere decir o también podríamos decir como para que nadie se ofenda es un curvicópter 2 porque 2 y no 3 en realidad porque aquí tengo mi curvicópter 3 también tengo mi curvicópter y vamos un poquito a la evolución del curvicópter cuando el giro del curvicópter que todos conocemos medianamente los que están un poquito en el tema cubero el curvicópter ya lo conocen todos a no ser que sean nuevos en la era de los cubos pero bueno el curvicópter cubo que gira por sus aristas y luego hicieron el curvicópter 3 que es lo mismo nada más que el giro en vez de pasar por acá es más profundo pasa por acá entonces al intersectarse más profundamente por acá y por acá se generan piezas nuevas un centro y cuatro petalitos que es lo que tenemos acá estos petalitos y este centro porque el giro es más profundo ahora qué pasa en este octahedro que lo tenemos que ver así para verlos iguales que podríamos llegar a decir que es curvicópter 2 y no 3 porque no tiene aristas justo este vértice donde confluyen varias piezas no tiene esta pieza que vendría a ser la arista esta piecita es stickerless entonces cuesta ahí se ve un poquito mejor en este la piecita esta no la tiene esa pieza no está acá entonces por eso se podría decir más que es un curvicópter 2 que un 3 pero para la comparativa podríamos decir que es el curvicópter 3 sin aristas lo tenemos que ver así y para identificar las piezas vamos a ver si este es un eje de giro una arista otra arista otra arista otra arista y otra arista que es esta arista esta arista esta arista y esta arista estaríamos teniendo esta pieza de acá de cuatro colores que vendría a ser este centro de diferencia que ahora en este octahedro este centro que antes no tenía orientación acá tiene orientación algo nuevo otra diferencia es que estos pétalos de un solo color que tenemos cuatro verdes cuatro blancos cuatro rojos etcétera así sucesivamente acá van a tener posición única fíjense que cada pétalo tiene su posición única porque tiene su color tenemos en realidad dos de cada color tenemos este naranja amarillo por acá y por acá no sé si serán intercambiables si no le afecte ya lo veremos pero en principio que tienen posición única luego estas piezas triangulares de acá vendrían a equivaler a estas piezas de acá que a su vez vendrían a equivaler a los famosos pétalos del curvicópter son estas piezas de acá y luego tenemos estas piezas triangulares que vendrían a equivaler a nuestras esquinas que en este caso tienen posicionamiento pero no tienen orientación así que acá en el octahedro nos ahorramos la orientación de esquinas pero nos añade posición única en los pétalos nos añade orientación en sus centros y nos añade que no tiene las aristas y que no tenga las aristas ya me imagino que me va a generar algún caso extraño si es que se me presenta en su resolución porque al no tener aristas yo no sé que tengo que construir acá la cara amarilla acá la cara roja acá la cara violeta la naranja bueno de paso vemos los colores aquí tenemos los otros colores tenemos un gris un azulcito un blanco y un verde pero al no tener aristas no sabemos que tenemos que construir aquí una cara blanca podemos construirla en otro lugar del cubo la disposición de las caras si la construimos mal seguramente que nos genera algún tipo de caso de paridad acá como esto gira por la arista nuestra arista sería el centro de giro y esto nunca se va de paseo para ningún lado esta arista está siempre acá yo sé que acá va a ir mi cara verde acá va a ir mi cara blanca aquí no lo sé también esto me puede generar es lo que estoy pensando que yo tenga todo rotado que mi arista esté dada vuelta y que yo no me esté enterando esa es otra de las cosas que puede pasar bueno este cubo va a tener jamblin ahora voy a ver si se lo encuentro este sería el jamblin del curvicópter vamos a ver si le encuentro en estos cortes nuevos vamos a ver esto lo tengo que agarrar así entonces yo subo por acá tendría que encontrar corte corte por ahí si está bien tengo que hacer coincidir la esquina con este pétalo ahí tendría el corte ahí va a marear bastante el cubo mezclado porque al cambio de forma de lo que estoy acostumbrado con el curvicópter cuesta verlo ahí y ahí y ahí ahí está ahí tendríamos esta típica situación la tendríamos acá que si se quiere incluso podría yo ah no acá no puedo girar porque al no ser plus como el cubicópter no puedo seguir girando pero bueno este sería el el jamblin de este cubo esto va a confundir bastante cuando esté mezclado podemos hacer el típico doble jamblin sería el doble jamblin por ejemplo estos son primeras impresiones no obviamente con el cambio de forma confunde un poco uy se me voló una piecita un petalito vamos a buscarlo ya me había olvidado que este cubito tiene ese detalle creo que no se rompió nada o si si se rompió me voy a querer morir no sé si esta pieza el pétalo era así o tiene una patita que se me rompió no lo sé voy a hacer una pausa bueno no ya me estaba asustando y no el pétalo es superficial y no tiene una patita anclada hacia adentro yo digo ya se me partió una pieza pero no son superficiales así que se colocan sin problema ya me había olvidado que se le saltaban la los pétalitos esos a a este turbicópter pero bueno básicamente eso ah dije el doble jamblin que sería subir acá bajar acá vamos a hacer ahí este sería el típico doble jamblin que nos intercambia estos pétalos y estos entre sí vamos a ver si lo hago acá esta sería esta con esta esta con esta como como confunde el cambio de forma ahí está creo que ahí estoy ahí está si entonces ahora hago 180 ahora vuelvo a subir y a bajar y vuelvo a hacer 180 y ahí tendría el intercambio vamos a ver claro me cambió sería el centro pétalo este otro pétalo esta pieza de acá que sería esta intercambio esto con esto y esto con esto con esto todo el doble jamblin creo que yo hacía una fórmula que ahora no me acuerdo ahora no me acuerdo así girando por acá girando por acá podía aislar este pétalo y devolver el doble jamblin y salía un ciclo de estas piezas bueno ya más o menos más o menos voy voy empezando a acostumbrarme a la forma de este cubo que está muy muy interesante la verdad a ver que yo vea el corte acá ahí como cuesta ver los cortes a diferencia del cubo cúbico muy lindo cubo tengo que pensar cómo voy a orientar estas piezas esto también podemos traer un poquito este cubo el rúa que básicamente claro en el rúa ya tengo orientación en estas piezas luego tengo estos pétalos que también tienen su posición que tengo dos por cara así que esto también sería más o menos como el rúa tengo esto tengo los pétalos tengo las esquinas que acá las esquinas son planas arista no tiene ninguno de los dos así que también quizás haya el caso claro sí sí ya lo estoy recordando y en el rúa no tengo estas piezas triangulares exactamente exactamente es es un poquito más completo que el rúa se puede decir en cuanto a resolución de de curvicópter quería repasar eso estaba pensando en voz alta en el vídeo pero la verdad que bueno lo que rescato es la estética la estética del cubo es hermosa hermosa muy linda estética esa esa forma de hay tan estar en las caras típica del diseñador hay tan la verdad que la logró muy bien en este cubo la estética es muy linda el giro bueno giro lan lan si está todo bien alineado va dentro de todo bien pero ya veo que cuando no está bien alineado esto cuesta encadenar otros giros pero bueno típico giro de lan lan no es de lo más duro que he resuelto de lan lan esto este cubo bueno se aflojó bastante con el uso pero venía también bastante duro el andrómeda que tiene caras chiquititas es duro este también está bastante duro ya se va a aflojar un poquito de lubricante pero pero nada eso tema de giro lan lan colores a ver con respecto a los colores antiguos de lan lan prácticamente los conserva amarillo verde rojo bueno el gris es nuevo pero parecería ser que este color es un pelín más claro que el antiguo el violeta que es nuevo bueno blanco pero más o menos bastante parecidos los colores con los colores antiguos de lan lan muy lindo muy lindo yo no sé si le pondría colores un poquito más fluors así tipo este amarillo que es clarito este rojo por los colores de acá un verde más flúor un violeta un poquito más prendido algún naranjita más flúor le quedaría bien pero bueno está muy bien también nada nada más aquí tenemos toda la familia hay más hay más cubos de la familia helicóptero en mi colección pero bueno traje algunos representantes para más o menos hablar un poquito de del edge si me sale bien pronunciarlo edge turning octaedro de lan lan espero que les haya gustado el unboxing si les gustó a darle like a suscribirse si no lo están y nos vemos en un próximo vídeo no lo voy a mezclar para que no se haga tan largo el vídeo porque si no se me hace muy extenso pero después seguramente que lo mezcle y suba algún short mostrando el cubito mezclado y comentando algo más nada más nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau